Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagarin chicos, vamos a seguir con nuestro juego. Ahora, me marcaba, ¿se acuerdan? Aquí este sitio. Bueno, resulta que me acerqué acá y resulta que hablé con este tipo. Y al hablar con él, me encontré que, bueno, puedo comerciar y me encontré con la sorpresa de que tiene, vende una pala. Cuesta 8, así que voy a comprar una. Voy a pagar por ella, no me importa. Consigo una pala y ya está hecho. Y eso fue, la verdad que sí. Ahora debería ir al objetivo que es este. El primer objetivo dice, ahora, habría que pagarle a Perkes remolineros la deuda contra el deuda. Conseguir el anillo del muerto para remolineros. Ahora, no he encontrado ninguna tienda que venda, como por ejemplo, como se llama, ganzúas o ese tipo de cosas todavía, no he encontrado nada. Ustedes ya vieron en el episodio anterior, no he avanzado nada más. Estuve revisando un par de casas viendo qué onda y panadero. Hay que tener mucho cuidado donde entramos, muchísimo cuidado porque inmediatamente se enoja la gente si tú entras a un sitio. Y sobre todo si no es tu casa, o sea, que habría que tener mucho cuidado. Por ejemplo acá. Si yo veo que realmente hay alguien adentro, debería no pasar porque me va a causar grandes problemas dentro de la ciudad. Y me podrían hasta expulsar. Me voy y me voy. Estaba durmiendo arriba, ¿ven? No, no. Hay que tener mucho cuidado. Mejor decirnos por qué no queremos tener problemas con nadie. Ya, entonces ahora debería poder ir, debería poder ir al otro lado, o sea, ir a buscar, ahora tendría que ir corriendo. Taberna de comerciante. Ahora, por ejemplo, aquí veo algo. No valen mucho ya. Pero si no me pillan. Todo viene bien. Como les dije, para ser ladrón hay que tener fuchuía. Sobre todo si te pillan, o sea. O sea, por un par de rábanos te podrían meter, pero eso. Que no valen tanto, porque no valen tanto, valen poco. Y ahora me los van a marcar como robados. O sea, si me voy a comida. Ah, no. No me los marcó como robados. Ok, genial. De acá tiene muchos plantados. O sea, que tampoco le va a afectar la vida. Una hacha, tampoco puedo. Estas cosas debería poder recogerlas. En serio. Porque al final están ahí. Y no deberían impedirme no recogerlas, ¿no? Eso está cerrado. Bueno, yo creo que debería ya ir volviendo e ir a algún otro lado. El que venirme aquí se me va a hacer bastante largo la avenida. Entonces, y voy a ir volviendo. Y ya se está oscureciendo, así que... Tal vez debería pasar a hablar con el tipo este que me falta hablar. Vamos a ver. Me marcaba... Por lo menos acá no se pega tanto el juego, ¿ah? Ojo. Me marcaba que era acá. Entonces, supongo que... Tuve que pagar para entrar uno. Eso fue lo primero que me pasó. Y dos... Bueno, he tenido que comprar un par de cosas también. Ahora, espero que no me cobren para entrar acá. Vamos a ver. ¿Ve? ¿Quién es el hijo de la Cámara? ¿Puedo ser el hijo de la Cámara? ¿A mi alma? ¡Es él! ¿Qué haces aquí, hermano? ¿A nosotros pensamos que hicimos? ¿Ahora ves? con Sir Radzik, ¿está él aquí? Él está en el palacio con Sir Hanusha Vratai. Están festando en la Halla de Nights, ¿qué quieres con él? Mi padre le hizo un arma. Él... me pidió que me entreguele a Sir Radzik. No veo ningún arma. No. Los bandidos atacaron y se han robado. Necesito decirle a su Lordship lo que sucedió. Y luego voy a encontrar. Claro que tú eres, Hal. Buen suerte. Gracias. Entonces no me cobraron, me dejaron pasar. Ok, eso es genial. Ahora, no te puedes robar un caballo ni cagando. Créame. Te van a meter preso. Un puerco, bueno. Ok. Aquí, bueno, igual hay que tener cuidado. Son zonas que son cerca del castillo. Podrían tranquilamente verte. Y afectarte en tu reputación. Ok. Todo viene bien. Todo. Quiero ver si las marcan. Ah, oh, sí. Estas sí las marcaron como robadas. Bueno, ok. Las marcaron como robadas. No, nada que hacer. Mientras que no me revisen, eh, ahora mismo. Un puerco. Nada del otro mundo. Tengo hambre, ojo. Y comida. Tal vez debería comerme estas cebollas. No se voy a robar. Todo esto está... Esta es una prohibida. Ok. Este es un tipo de dentro. Esto es como un lugar para comer. Pero ahora no... Está ahí. No lo voy a robar. Frente a ella, güey. O sea, está de espaldas, pero no quiere decir que no me vaya a ver. Tal vez me ve. Qué verga. No puedo subir. Ok. Ahí subí. Una escalera que no me deja subir. Qué raro. O sea, güey. O sea, güey. Tengo que decirles de todo seriedadero, que esta tierra de nuestra es en la mierda. Esa es una mierda de mierda de mierda. ¿No te acuerdas? No podría haber dicho que no te acuerdas como tú, Hanush. Pero he estado de suerte de mi propio castillo, así que no me voy a desacuerdar. De hecho, el pechstein es tuyo por lo largo que necesitas Hay suficiente para tus hombres y tú aquí en Rattay Y estoy seguro que mi guarda no tiene ninguna opción a mi enviarle a ti el castillo Estoy honrado, el pechstein es a tu disposición por lo largo que quieras, Your Grace Justo así que tienes otro castillo en el otro lado de la ciudad, ¿eh? At any rate, I'm beholden a ti, Sir Hans, y a ti, Sir Hanosh No me gusta hablar mal de tus personas, Sir Radzik Pero, bueno, no hay un amor perdido entre los pueblos y los refugios Había hablado de criminalidad No, ellos tienen que acostumbrarse hasta que la situación se resuelve Pero cuando se resuelve? Y qué en Dios, ¿verdad, qué tal es esta guerra sobre? No te lo he, sir, no entiendo lo que no entiendo You aren't alone, Father I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzik But even you have to admit, he brought it upon himself I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits There is a need for order in the land But I don't think the lords who sided with Sigismund realize just what Hungarian order looks like Hungarian order What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king But thanks to him, we're tearing ourselves apart and now he has to get things under control But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir Wars are costly And this one has dragged on for a year Sigismund ran out of coin for knights So he recruited those whore sons that settled in Hungary The less he pays, the more they make up for it with plunder That's why he attacked us He was after our silver What are you doing? You've no business here, clear off Wait, it's Henry Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Townburg I'm sorry, sir, but I had to bury my parents Had to Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord And it wasn't just your own life you nearly threw away So Robard and his men risked theirs to save you I'm sorry, but I had to Oh, there you go When you have to, you have to, Radzik Your father was a remarkable man And your mother, she was remarkable too They deserved a Christian burial, did you manage that at least? No I was attacked by thieves I wouldn't be here now if it wasn't for that girl Girl? The Miller's daughter, Teresa The Miller's daughter saved you from the footpads? There's a tale to tell your children They are my life She distracted them and then brought me to Ratai But without Sir Robard, we'd both be dead Oh, that's what I call a good woman Hang on to that one, lad Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground That means purgatory for them Be quiet, friar I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it If you're so concerned, father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself Go to Scalets and consecrate their graves I assure you if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven As long as someone buries you in consecrated ground first If there's anything left to bury That plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows And one skeleton looks much like another So how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tatars? Be that as it may Why have you come here? I must get your sword back Sword? My sword hangs here at my side No, the sword my father forced for you One of those thieves stole it from me They almost killed him and he already wants to go back Takes after his father, I suppose Lad, I've lost a castle, a village Silver mines and a good half of my subjects Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged And I promised him I'd deliver it to you I understand I'd feel the same way But prudence is the better part of valor And a dead man keeps no promises Die A woman had to save his fat from the fire And now he wants revenge What kind of fool are you, boy? He's no fool Henry, you have courage But you need training, arms, a horse Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir Please, take me into your service And give me the chance to learn these things The gall of him Fled from the enemy Disobeyed your orders Duped Sir Divish Lost your sword Puts a robot in danger with his actions And now he wants a promotion Sir Capon's right What you say is certainly true Except for fleeing the enemy You would have run as well Believe me Henry's earned some punishment But how do you punish someone Who's already lost everything? Courage and blind obedience Are good qualities for a soldier But a wise man also appreciates loyalty Perseverance and determination Besides, that was a fine sword that his father made If he thinks he can get it back I won't turn it down My lord He's a peasant You can't make a squire of a peasant Why not? Someone made a priest of a pig He isn't a peasant father He's a blacksmith And recent events have left me in need of his skills Sir, you'd like to enter my service Sir, I... Yes, I would You won't regret it I probably will I'm doing this for your father, lad Don't disappoint me Oh, fortune has finally smiled on you today, lad Make the most of it Now that I think about it, Sir Hanush The boy needs training and experience And you need spear carriers That's true Bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp Maybe one of their own among the guard might help It might In any event, it will prove valuable experience But let's be clear You're the one paying him Captain Bernard See to his training And then send him to the bailiff Yes, sir And don't spear him You're going to rely on it, sir Don't forget, Henry Don't disappoint me I want it, my daughter Hmmmm Interesante Pero aún tengo que devolver O sea, tengo que ir a pagar la deuda Esteban Que lo voy a hacer Tengo que pagar De alguna forma Despertar Ese fue el logro desbloqueado Ahora, bueno, necesito definitivamente usar Esta mierda Ahora podría robar O sea, con más facilidad Está de noche Ahora me dice Luchar duro Entrenar duro para luchar Ah, me muestra acá Ok Bueno, primero voy a correr hasta acá Aunque suene tonto, la verdad Pero prefiero saldar eso de una vez Mil veces Así que nada, vamos a ver Aquí tengo que pagarme una corría Bien grande para darme la vuelta Hasta acá Así que nada Voy a ir para allá directamente Antes de Después voy a volver Primero voy a hacer esto Que es lo principal O sea, es una visión opcional Pero prefiero pagarle sinceramente Es algo que Prefiero hacer No sé cuánto me vaya a demorar En llegar Ha alcanzado un nuevo nivel De vitalidad No Yo no le he estado dando No tengo caballo No sé cómo funciona esto Parece que todas esas habilidades Se ganan solas No hay No hay una forma de ganar No es como un típico RPG Que te das puntos de habilidad Pareciera, eso es lo que entiendo Y acá hay una actividad Pero primero voy a ir Voy a ir donde tengo que ir Y es de noche, así que es mejor Y ya está Estoy casi llegando No se me ha hecho tan lejos tampoco El tema es que voy a tener que dormir Para grabar, o sea, voy a terminar esto Voy a volver, voy a hablar con él Y voy a dormir Y si no me equivoco estoy bien Así estoy bien Y si no me equivoco Y si no me equivoco Y si no me equivoco Entonces me dio hambre Gracias a Dios ando con... Comida Ando con mucha comida Serio Andar con comida siempre es bueno Siempre hay que andar con comida Te puedes morir si no comes Y si no descansas igual Por eso decía que tengo que dormir De todas maneras No me voy a dejar que termine esto No sé dónde veo mi cansancio La verdad Estadísticas Estadísticas Renovir ¿Qué es esto? Ahí tengo algo Ahí tengo algo Reputación Salud Energía Acá está 84 Algo tengo Bueno Mucha sangre aquí No tengo caballo No tengo caballo yo No tengo caballo yo por lo menos Hasta el momento Y esto es aquí O sea ya estamos muy cerquita De noche yo creo que es el momento perfecto para hacerlo No nos va a haber nadie Eh Voy a tener que apagar obviamente mi linterna ¿Qué tan cerca estoy? Estoy muy cerca Voy a apagar esta hueá Me la voy a sacar Bueno Filo Me saqué la antorcha por el hecho de que no quiero que me vean Acordémonos que tenía perros Que me dijeron que llevara carne Eh Y Que tuviera mucho cuidado con el Con este tipo Supuestamente es acá O sea Es muy raro Comenzar a escavar Mientras que no me vea nadie Todo bien No se escucha O sea no veo que venga nadie grabando Dios No hay nada en la derecha ¿La derecha? No hay nada en la derecha No hay nada en la derecha ¿Dónde esta flecha? ¡Uff! ¡Uff! Que una pate Que me gusta apagar La pate Peshek pide por esto Entonces no encontramos nada Ok Hay que volver acá Aargh Perro Maldito No importa Vamos a volver Ahora, bueno Creo que fue ideal venir de la noche en serio Alejarme un poco de la casa De ese tipo Tal vez robar algo de ahí Es arriesgarme mucho Sí, es arriesgarme mucho No me voy a arriesgar Vamos a ver Quiero llegar al camino No quiero morir, güey Porque la última vez me caí y morí Igual he hecho hartas cosas Entonces morir ahora No señor Supuestamente el camino está acá No, 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 no Reicht No, 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 no Y seguía estoy yendo de regreso. Pero chicos, lamentablemente voy a tener que dejar esto hasta acá, porque ya estamos casi en el tiempo que realmente puedo grabar. No quiero grabar más de 30 minutos porque si no se hace muy tedioso. Ahora tengo que llegar y acostarme a dormir y levantarme en la mañana, porque no va a estar el tipo despierto hasta ahora. Si, eso va a ser lo último que voy a hacer. Y como que ya estamos llegando, así que eso sí lo logro hacer ahora. Hay una señora despierta ahí. No puedo correr más de lo que debo. Ya, entonces hemos llegado a la casa de este imbécil. Me va a acostar inmediatamente, la verdad. Cierro la puerta por el hecho de que, no sé, pienso que me... Aquí me dejaron dormir, así que voy a poder dormir. Inventario. Voy a sacarme los zapatos. Esa casa me va a levantar, tipo... Ocho de la mañana. Son siete horas de descanso. Sociedad. Eso es como la comida, creo. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya les agradezco por verme. Los dejo en un próximo episodio, ya los vamos a ver Kingdom Come. Y eso, cuídense chicos.